Instrumentos de los mercados financieros mundiales La principal ventaja del mercado Forex desde el punto de vista de un operador principiante común es la cantidad relativamente pequeña de inversión inicial. Para las operaciones de cambio es suficiente tener una pequeña cantidad de dinero y acceso a Internet. Forex es el comercio de divisas y ratios de divisas. Inicialmente este comercio se implementó en el mercado interbancario. La negociación de acciones se lleva a cabo en bolsas de valores y además de Forex es otra forma popular de negociación en los mercados financieros. Dado que las acciones son herramientas básicas simples es relativamente fácil negociarlas. Si un comerciante espera crecimiento entonces compra. Para la conveniencia de negociar tendencias generales en los mercados bursátiles se han inventado numerosos índices bursátiles. El precio de dicho índice es el precio de un cierto subconjunto de acciones promediado de acuerdo con varias reglas. Los índices se negocian en bolsas de valores junto con acciones comunes. La idea de combinar acciones en instrumentos generales separados pertenecía a Charles Doe, el fundador del índice Doe Jones, que combina los precios de las acciones de las 30 compañías estadounidenses más grandes. Los índices pueden reflejar la dinámica de todo el mercado y de los sectores individuales. Por supuesto, el comercio financiero no se limita a monedas, acciones e índices. Existe por ejemplo algo como el mercado de derivados cuyo papel es principalmente en el comercio de futuros y opciones. Estos derivados se negocian en bolsas. Los futuros son básicamente un acuerdo, contrato, sobre la venta de un activo básico en un momento específico en el futuro a un precio fijo. Esta herramienta es marginal y por lo tanto, junto con la perspectiva de mayores ganancias, los riesgos de grandes pérdidas aumentan significativamente. Otro ejemplo de instrumentos financieros son las opciones. A diferencia de los futuros, las opciones dan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio fijo en el futuro. Además, las opciones no están vinculadas directamente a monedas, acciones e índices, sino por regla general a futuro sobre ellas. Las opciones se dividen en dos tipos. Una opción de compra, que le da derecho a comprar un activo a un precio fijo. Y una opción de venta, por el contrario, que le da derecho a vender este activo. Las opciones no son más difíciles de entender porque de naturaleza no son lineales. En 1973, los economistas Fisher Black y Miron Scholes crearon un nuevo modelo financiero que defiende el precio de la opción teórica y se llama Black-Scholes fórmula. Fue esta fórmula la que se convirtió en la razón de la popularidad de estas herramientas. Las ventajas de las opciones son el control de riesgos y la posibilidad de implementar transacciones altamente rentables a costos relativamente bajos. Las ventajas de las opciones están en el control de riesgos y la posibilidad de implementar transacciones altamente rentables a costos relativamente bajos. Gracias.